Más allá de que no se puede jugar con visitantes, ¿se logra poder hacer eso aquí en Córdoba? Sí, otra vez vamos a ser pioneros en esa medida innovadora. Si bien la Superliga de Primera División no permite el visitante, el Club Talleres hizo la presentación oportunamente hacia ese organismo. El organismo lo derivó a Comisión de Cosedepro. Ahí tras análisis y de trabajo se determinó que en esta ocasión, de manera excepcional, se va a poder jugar con el público visitante de Belgrano. Eso es algo positivo y ahora queda el gestionamiento de cómo va a ser todo el funcionamiento al perímetro de la cancha, ¿no? Sí, nosotros siempre vamos a pregonar y vamos a alentar que en Córdoba se puede jugar con los dos públicos, tenemos muestras acabadas de eso. Creemos que vamos a tener que ser muy ingeniosos y muy previsores en algunas dificultades que se nos va a dar, especialmente en la accesibilidad al estadio, porque el simpatizante de Belgrano se ha determinado un factor de ocupación en el Popular Artime de 10.000 espectadores máximo. El resto de las tres tribunas, Willington, Gasparini y Ardiles, va a ser para talleres, eso ronda las 50.000 personas y se juega hacia cancha llena. Entonces la dificultad la vamos a tener en el acceso del antes y el después de la gente. Para ello hemos determinado que el Club Belgrano va a tener que conducirse por el corredor de Avenida Colón, bajar a Río Bamba y de Río Bamba por la Avenida El Piamonte al corredor de Cárcano o directamente por el corredor de Cárcano. Entonces esa va a ser la dificultad que podamos llegar a tener. El simpatizante de talleres, como tiene tres tribunas que ubicarse, va a venir por el corredor del ulevar feriar, va a poder estacionar ahí la gente del noroeste, la gente del norte va a tener los dos puentes, Papini y Gauss, desde la plaza hacia acá y poder estacionarse debajo de toda la obra en ese sector. Y la gente de Gasparini, lo nuevo y novedoso, va a ser que va a poder acceder de manera... No es que va a poder, va a tener que hacerlo de manera obligatoria desde el puente 15. Va a tener que adquirir su estacionamiento de forma anticipada, va a tener que conducirse por el puente 15 y de ahí estacionar dentro del Parque Kempes y del propio Parque Kempes ingresar a la platea Gasparini. Bueno, esto es importante y a tener sumamente atención para aquellos que van a venir en tener el estacionamiento. Esto sí o sí tiene que tener el estacionamiento. Sí, eso sí, el Club lo ha propuesto así, autoadministrado con la adquisición anterior. También hay que hacerle el llamamiento a la gente que la Policía de Provincia de Córdoba y COSEDEPRO y todos los organismos que nos estamos preocupados y ocupados en esto, queremos acompañar, queremos ayudar. Hace tiempo a la fecha que el cordobés nos viene demostrando que se comporta con cordura, queremos que todo esto se lleve a cabo con normalidad. Es un partido de fútbol, los dos planteles, los dos clubes no vienen desarrollando buenas campañas, pero es un partido de fútbol y nada más. Tenemos que tomarlo como tal. Quizás tengamos nuevamente el estadio lleno de 50 y pico mil personas. En todos los sectores se va a trabajar el dispositivo Tribuna Segura de manera obligatoria. Nuestras recomendaciones al simpatizante es que llegue con tiempo, que lo haga con cordura, con tranquilidad, que respete las normas que le vamos a dar de direccionamiento, que no trate de sortear a pesar de que se le diga que venga de manera obligatoria por un sector, lo quiera hacer por otro. Se va a encontrar imposibilitado. Hay un gran pulmón en el frente del estadio y otro en los vértices de las tribunas, donde no va a poder pasar. El que venga a la cancha debe venir con su entrada y buscar el corredor por el cual obligatoriamente nos lleva a proximidades de ese portón de ingreso.